Entonces compañeros, estaba viendo también aquí en la página, ya que logré ingresar a la página, estaba viendo el tema de los exámenes. Nuestro segundo examen parcial es para el día 25 de abril, lunes 25 de abril. Entonces, en horario de clases, la sección D, entonces le corresponde el horario de ahora a las seis menos cuarto de la tarde, y para la sección C, que sería a las siete de la noche. La información con respecto a qué puntos del programa voy a examinar, pues definitivamente tendría que ser hasta el viernes 12, este viernes en ocho, hasta el viernes 12, nuestra clase presencial, que yo les estaría informando a ustedes cuándo es el examen, qué puntos del programa son los que voy a evaluar. Estoy dejando el punto de la relación notarial para el día, primeramente, Dios, el día lunes, porque hoy voy a hablar sobre la parte de lo que es la responsabilidad notarial, que nos faltó ver lo que era la administrativa y también la disciplinaria. Se recuerdan que en las dos secciones, de manera simultánea y conjunta, tuvimos la clase. A las dos secciones me faltó dar este tema, y les dije a ustedes que prefería darlos el primer día de clases luego de este descanso de Semana Santa. Entonces, el día 12 de marzo, yo les estaría diciendo qué puntos del programa son los que voy a evaluar. Creo que, adelantando bien poco para, si ustedes quieren verlo, pero adelantando bien un poco, tiene que ser el punto cuatro, cinco, seis, el ocho, que estamos terminando la responsabilidad notarial. Hoy vamos a ver el punto número 9, y creo que el punto 10, posiblemente 9 y 10, estaría entre hoy y el día viernes, el día lunes, estaría la relación notarial, y hasta ahí esos serían los puntos del programa. Creo que sería el punto cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y por eso voy a tener más material para el segundo examen parcial, porque en el primer examen solamente tuve tres puntos. Pero por eso les decía, voy a evaluar los temas, porque si no, al examen final, pues me quedarían únicamente tres puntos, digamos, para evaluarlos. Entonces, preferiría tal vez quitarles un punto para este examen segundo parcial, y dejarles los cuatro puntos, digamos, relevantes o más importantes para el examen final, que nos correspondería en el mes de mayo. Bien, entonces, ya les di esa información. El día 25 de abril es nuestro examen, nuestro examen parcial, que estaríamos en un examen parcial, estaríamos terminando nuestra clase el día 12 de abril. Ese día les digo a ustedes que nos toca, ¿verdad? Voy a tratar de adelantar un punto del programa, si lo adelantamos. Yo por eso el día viernes 12 les diría, miren, esto lo vamos a ver como punto, pero no va a ser material examen. ¿Sí? Para poder ir adelantando, porque si no estoy mal, la tercera semana de mayo empezarían los exámenes finales. Entonces, creo que con el tema de que como no recibimos clases dentro de los exámenes parciales, son dos semanas que no vamos a recibir clases, entonces, prácticamente estaríamos pensando en que vamos a tener tal vez unas dos, dos, no, unas cuatro o cinco clases en el mes de mayo, que son suficientes para que veamos el punto relacionado con el protocolo, que creo que es un punto muy importante. Me está corrigiendo aquí el compañero, yo creo que vi mal entonces, jueves es 25. Bien, entonces, gracias compañeros. Si es así, entonces, quedaríamos. Entonces, el primer examen parcial examiné, eso fue de viernes, no estoy mal, examiné a la sección C de primero y a la sección D de segundo. Entonces, ahora tendría que ser el resto. A la sección D empezaría o iniciaría el examen. Y de todas maneras, pues creo que tenemos tiempo, el viernes 12 les doy toda la información, a qué horas voy a examinar a la sección C, a qué horas examino a la D, y los puntos relacionados del programa que corresponde, ¿verdad? Así que, muchas gracias a la compañera, a un spam que me informa, acabo de ver el calendario, pero posiblemente creo que vi el mes de mayo. Entramos entonces, compañeros, a la materia que nos corresponde hoy, y es el tema, entonces, la continuación de la responsabilidad notarial. Brevemente les recuerdo, ustedes platicamos en esa clase que tuvimos, como les repito, simultáneamente con las dos secciones, vimos el tema relacionado con la responsabilidad notarial, vimos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, vimos los delitos en que puede incurrir el notario, y hasta ahí nos quedamos, y quedó pendiente la responsabilidad notarial con respecto a la administrativa y disciplinaria. La responsabilidad administrativa, compañeros, eso tiene que ver con el tema de la ética profesional también. Recordarán ustedes cuando yo les hablaba sobre el tema de la ética, que el notario tiene que tener ética para con sus clientes, para con sus colegas, y específica y especialmente para con el Estado. El Estado le corresponde, al Estado le interesa estar informado sobre las negociaciones, sobre las relaciones contractuales, las relaciones negociales que se suscitan entre los habitantes, entre los particulares, esos contratos civiles que se hacen, la modificación de matrículas fiscales, la modificación de los títulos de agua, todo tipo de modificación, la modificación del Estado civil de las personas, todo eso tiene que ver con las obligaciones que se generan para el notario. El notario, se recordarán ustedes también cuando hablamos de la relación del derecho notarial con otras ramas, yo les explicaba a ustedes que la relación con otras ramas estaba precisamente con el derecho administrativo, y esto tenía que ver con esas obligaciones que se generan precisamente de la prestación de la función notarial. Quisiera que tomaran nota de esto, porque sé que ustedes están en la clase, que ustedes vienen a la clase, y esas notas, tómenla por favor. Son dos obligaciones, o las clases de obligaciones que tiene el notario para con la administración pública, para con la responsabilidad administrativa que el notario tiene en el tema de la responsabilidad notarial. Y la primera de ellas, las obligaciones, la clasificación o las clases de obligaciones, tenemos propias de la función notarial, si toman nota por favor. Propias de la función notarial, ¿verdad? Propias de la función notarial. Y las que se generan por la autorización, las que se generan por la autorización, las que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. En el tema de la responsabilidad disciplinaria, se establece, se determina eso, ¿verdad? Las propias de la función notarial, puede ser objeto de examen, ¿verdad? Cómo se clasifican las obligaciones notariales, o cómo se clasifican las obligaciones de los notarios propias de la función notarial y las que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. En el tema de las obligaciones propias de la función notarial, pues son aquellas que no necesariamente el notario tiene que autorizar instrumentos públicos, no el notario tiene que hacer una escritura, no hacer un acta de legalización de firma, no hacer un acta notarial, no necesita hacer un instrumento público para cumplir con obligaciones inherentes al cargo que él tiene como notario. Tenemos una obligación de pagar la apertura del protocolo, y la apertura del protocolo, esa es una obligación propia de nuestra función notarial. Hagamos escrituras o no hagamos escrituras, es propia de la función notarial. El empastado del protocolo, pues hicimos 20 escrituras en el año, tenemos que empastar el protocolo, y es una obligación propia de la función notarial. Hicimos claro que esto no se genera de la autorización de los instrumentos públicos, porque los instrumentos públicos generan otro tipo de obligaciones, pero también tenemos la obligación cuando salimos del país de entregar nuestro protocolo, quiere decir al archivo protocolos o con otro notario, eso significa que aunque no escrituremos, estamos obligados a dar un aviso al director del archivo que vamos a salir fuera del país. También tenemos nosotros la obligación de hacer un índice del protocolo, eso es obligación propia de nuestra función notarial. Entonces, así vamos a clasificar o vamos a decir las clases de obligaciones propias de la función notarial. Y luego las obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Aquí, compañeros, definitivamente tiene que autorizarse un instrumento público, tiene que hacerse una escritura pública, un acta notarial, un acta de legalización de firmas para que se genere una obligación para el notario. Por eso son aquellas que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. En el caso de un acta notarial de matrimonio, estamos obligados nosotros a dar el aviso que corresponde al registro nacional de las personas, y eso se genera por la autorización del acta notarial. Hacemos un acta notarial donde se nombra a un gerente general de una sociedad anónima, tenemos que inscribir esa acta notarial, tenemos que dar los avisos que corresponden al registro mercantil, y entonces esas son que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Una compraventa de un bien inmueble, hay que dar aviso a la municipalidad correspondiente para que modifique la titularidad de la matrícula fiscal, tenemos que dar aviso a la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles para que hagan el cambio de titular, para que quien anteriormente pagaba el impuesto único sobre inmuebles sea sustituido por el actual propietario y ya pueda hacerse la continuación de los pagos de los impuestos a quien corresponde. Todo eso es propio de la función notarial, cuando legalizamos una firma, la ley dice que debe de hacerse una razón de legalización de firma, eso es obligación que se genera propia de la función notarial. Y van a ver distribuidos ustedes dentro de, van a ver distribuidos dentro de lo que es la, un conjunto de normas, ¿verdad?, de artículos que se encuentran divididos en varios códigos, varias leyes donde se generan muchas obligaciones para el notario. ¿Se recuerdan ustedes cuando yo les hablaba de la obligación que tiene el notario en un acta de remate, de copiar, de transcribir literalmente el acta de remate? Y ahí van a encontrar ustedes en un conjunto de normas, van a encontrar las obligaciones que tiene el notario cuando se generan de la autorización de los instrumentos públicos. Es precisamente entonces este tema de la responsabilidad administrativa. El notario le van a imponer una sanción pecuniaria, le van a poner una multa por la falta de cumplimiento. Y yo siempre he dicho en este tema que en el tema de la responsabilidad administrativa, la situación y las circunstancias o la motivación que posiblemente le falta al notario para cumplir con esas obligaciones es que las sanciones pecuniarias no están ajustadas ni acorde a la realidad económica del país. Imagínense ustedes, por no dar un aviso de matrimonio, la multa máxima es de cinco quetzales, por no dar un aviso de matrimonio, y las multas entonces no están acordes a la realidad económica. La única, y yo se los decía a ustedes, la única que creo que sí está acorde a la realidad económica es la que se genera de la ley de armas y municiones. Ahí dice la ley que el notario le impondrá una multa de mil quetzales si no da el aviso correspondiente con respecto a la compraventa de un arma. El notario está obligado a informar al IGCAM con respecto a la compra de un arma bajo pena de que si no da el aviso le van a imponer una multa de mil quetzales. Ténganlo seguro, y yo siempre he creído eso, ¿verdad? Que es más seguro que el notario primero haga el aviso y después haga la escritura de compraventa. En caso contrario, con el matrimonio, primero hace el acta notarial, celebra el matrimonio, protocoliza el acta del matrimonio, y si se recuerda, si le da tiempo o si lo quiere hacer, entonces da su aviso al matrimonio. La sencilla razón es, entonces, si me ponen una multa de cinco quetzales, pues entonces no importaría, ¿verdad?, por los cinco quetzales que tengo que pagar la multa. Por eso, compañeros, yo creo que es importante, ¿verdad?, la responsabilidad administrativa del notario, el cumplimiento de todas sus obligaciones administrativas. Tal vez otra de las multas que sí está acorde a la realidad económica, social y funcional desde el punto de vista de la prestación de la función notarial es la inhabilitación al notario por no haber presentado sus testimonios especiales durante el trimestre que corresponde. Ahí hay una inhabilitación, ahí sí hay una sanción directa para el notario, una causa de inhabilitación para el notario, incompatibilidad, artículo 4 del Código del Notariado, y entonces, lógicamente, el notario ahí sí tendrá que cumplir con esas obligaciones de dar los testimonios que corresponden. En conclusión, la responsabilidad notarial con respecto a la responsabilidad administrativa del notario es, entonces, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos, uno, y dos, aquellas propias de la función notarial. Ese es el tema de la disciplinaria, o sea, de la responsabilidad administrativa. Y luego venimos con el tema de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria, compañeros, es, tiene que ver, se recuerdan ustedes, con los órganos que pueden decretar la suspensión de los notarios, el régimen disciplinario del notario, cuando hablamos es el punto número 4 del programa, el régimen disciplinario del notario, cuando les pedía a ustedes que compraran su ley de colegiación profesional obligatoria, les dije los artículos que deben de leer, que deben de estudiar, porque seguramente uno o dos preguntas de la ley de colegiación profesional obligatoria seguramente vendrán en su examen, entonces tendrán ustedes que estudiar, tendrán ustedes que ver, son alrededor de 10, 12 artículos los que les dicté, y entonces ustedes ya tendrán que estudiar y determinar. Pero les decía entonces, la responsabilidad disciplinaria viene del tema del cumplimiento de obligaciones éticas y morales, del cumplimiento de una buena prestación de la función notarial, y para eso existe el tribunal de honor, para eso existe en el colegio de abogados, como otro órgano, se recordarán ustedes los cuatro órganos de los colegios, la asamblea general, tribunal de honor, la junta delictiva, y el tribunal electoral, esos cuatro órganos, pues lógicamente son los que van a tener que incidir directamente con el tema de la responsabilidad disciplinaria para el notario. El notario, con el tema, hay muchas denuncias en contra de notarios que se quedan con los impuestos, el impuesto del timbre, el impuesto del IVA, se quedan con el pago de los honorarios que corresponden al registro general de la propiedad, y luego le están diciendo a sus clientes que tienen que volver a pagar el impuesto, que van a pagar el impuesto mayor, ese es el tema de la responsabilidad disciplinaria, la disciplina que tiene que tener el notario, y que lógicamente va a ser sancionado, y recordarán ustedes, y tomen nota, las sanciones en la ley de colegiación profesional, ley de colegiación profesional obligatoria, tomen nota ustedes, porque eso es muy importante, qué clases de sanciones tienen, la amonestación pública, la amonestación privada, tenemos hasta la suspensión definitiva, y eso es importante que ustedes lo lean dentro de su ley de colegiación. Miren, la verdad es que repetirle todo el tema, les dije a ustedes que son obligaciones que se generan, propias de la función notarial, como les dije, el índice, el pago de la apertura del protocolo, y las que se generan por la autorización de los instrumentos públicos, pues la verdad es que ahorita se me podría ocurrir diferente a lo que les expliqué hace un momento, pero les decía a ustedes la celebración de un matrimonio, el aviso que se tiene que dar al registro nacional de las personas, autorice ese matrimonio, es un instrumento público, pues un acta notarial, y entonces genera, por haber autorizado ese instrumento, por haber autorizado ese acta notarial, genera la obligación de inscribirlo en el registro nacional de las personas. Les dije a ustedes también, el nombramiento de un representante legal, un acta notarial de representante legal, donde se autoriza, donde se nombra al representante legal, pues definitivamente tenemos la obligación, la del cumplir con lo que se genera, para las obligaciones ante el registro mercantil, para inscribirlo, para que nos inscriban el acta notarial, los avisos que pudieran corresponder, si hacemos un acta notarial de asamblea totalitaria, ordinaria de accionistas, también tenemos que dar el aviso correspondiente sobre esa asamblea, y eso era el tema que yo les decía, si se hizo una escritura de compraventa de un bien inmueble, hay que dar aviso a la municipalidad, a la dirección de catastro de la municipalidad, o al departamento de catastro, y también tenemos que darle aviso a la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles, DICALI, donde también tienen que hacer los cambios, sustituir al anterior propietario por el actual, para el pago de los impuestos, en resumida cuenta, como usted me lo pidió, eso es el tema que está, ¿verdad? Y correctamente, básicamente, es dar los avisos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede durar una sanción pública en el diario oficial? Pues la verdad es que una vez, yo considero, así es, ¿verdad? No es que pueda durar, ¿verdad? Ahora el diario oficial, pues es una publicación digital, ¿verdad? En la página digital del diario oficial, pero cuando es una sanción pública, lo que hacen es que la, la, llamémosle la, la resolución por medio de la cual se sanciona el notario públicamente, es la que se manda a publicar en el diario oficial, pero ¿cuánto puede durar? La verdad es que ahí no, yo creo que no tiene plazo, va a perdurar la sanción pública, por cuanto que la sanción pública ya salió, ¿verdad? La sanción pública ya se publicó, y entonces prácticamente la sanción pública ya se hizo así, ese es el efecto de eso, ya se hizo pública, y entonces no va a tener ningún plazo, ¿verdad? Simplemente se le hizo la sanción públicamente, se copió y se transcribió en el diario oficial la sanción por medio de la cual se le impone tal, tal sanción, ¿verdad? Y se le hace su sanción pública. Y la privada, pues únicamente la junta directiva lo llama, el tribunal de honor le, le, le indicará y le dirá cuál es la, la sanción privada, que le hace notar cuál es su sanción, y que se le, pues se le va a solicitar, ¿verdad? Que no vuelva a cometer la misma infracción, porque en todo caso podría ya ser sancionado de alguna u otra manera, pecuniariamente, ¿verdad? Y, ese es el tema, pero para mí la sanción pública no va a tener plazo ni va a durar, ¿verdad? Simplemente ya cumplieron con publicar la resolución y con eso terminó la sanción. Bien, entonces compañeros, aquí terminaríamos, si no tienen alguna otra pregunta que corresponda, ¿verdad? A ustedes en este tema, Enderson Sarceño, yo le pedía una, de manera resumida, pero él creo que lo hizo más resumido que yo, ¿verdad? Básicamente sería solo una, dar avisos. Y es el cumplimiento, les decía yo, ¿verdad? El cumplimiento de las obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Y básicamente, básicamente, ¿verdad? Lo que se generan es dar avisos. Tal vez algunas otras, llamémosle, circunstancias pueden generarse, como por ejemplo, dar los testimonios especiales. Eso no son avisos, ¿verdad? Eso son entregar un testimonio especial. La entrega de un documento o del testimonio especial no es un aviso, pero es una obligación que tiene el notario propias de, ¿qué? Perdón, que se generan de la autorización de los instrumentos públicos, ¿verdad? Autoriza un instrumento público y está obligado a mandar su testimonio especial. Bien, aquí entonces, terminamos este tema, compañeros, entonces, de la responsabilidad notarial, ya hablamos de la administrativa y disciplinaria, y entonces, nos vamos al punto que corresponde, y el punto que se llama el documento, ¿sí? y definitivamente, compañeros, el notario tiene que pagar su, su, su multa, ¿verdad? Su sanción pecuniaria, el notario la puede pagar. De no pagarla, pues podría incurrir, ¿verdad? En que hubiera una inhabilitación, ¿verdad? O una suspensión, que parecía, ¿verdad? Una suspensión temporal para el notario, cuando le imponen una multa pecuniaria, ¿verdad? Ahí en las multas pecuniaria, vean eso, ¿verdad? la forma en cómo se puede determinar, ¿verdad? La multa, ¿cuánto, hasta cuánto puede llegar? En la ley de colegiación profesional obligatoria, lo van a encontrar ustedes, ahí están las sanciones que se le pueden poner, pero el notario tiene que cumplir con el pago de su multa, ¿verdad? Los cuatro órganos disciplinarios, caro, les debería decir, está en la ley de ahí, y les obligo a que lo lean, pero se lo puede decir, la asamblea general, la junta directiva, el tribunal de honor, y el tribunal electoral, esos son los cuatro órganos, que integran a todos, ¿verdad? A todos los colegios profesionales, en el caso nuestro, el colegio de abogados, y el colegio de abogados, la responsabilidad disciplinaria, es el cumplimiento de una buena función notarial, de la prestación de una buena función notarial, ¿verdad? Es apegarse a la ética y a la moral, al cumplimiento de todas sus obligaciones, ¿verdad? Desde el tema que yo les decía a ustedes, no quedarse con los impuestos, no quedarse con los gastos, el cumplimiento de ingresar a tiempo, de ingresar en su momento determinado, y donde corresponden todos los testimonios, para que sean inscritos, para que sean razonados, y que lógicamente cumplan con el objetivo, que quiere y que desea el cliente, para cuando solicita la función notarial de notar. ¿Sí? Bien. Entonces, compañeros, vamos a entrar al tema del documento, ¿verdad? El documento, como lo vamos a ver nosotros, es de esta manera. El documento, un instrumento público, voy a explicarles esto de instruir e instruir, y docer e enseñar, cuando veamos el instrumento público, ya les dicté a ustedes, pero de todas maneras los tengo aquí, para poderlo explicar, pero vamos a empezar con los documentos. Se recordarán ustedes, que yo en clase les había dicho, y he repetido varias veces, única y exclusivamente, el notario, es el funcionario, sui generis, como dijimos, ¿verdad? Se recordarán, que les dije a ustedes, que la teoría que adopta el sistema notarial guatemalteco, con respecto al local o funcionario público, la teoría que adopta el sistema notarial guatemalteco, es la teoría ecléctica, que dice que nosotros somos funcionarios públicos, pero sui generis, que somos únicos en su género, y eso es precisamente el tema, cuando estamos hablando nosotros aquí, del instrumento público y del documento. Todos los documentos, yo les dije a ustedes, y les comentaba a ustedes, que solo el notario, puede autorizar instrumentos públicos, el único, el único, que está autorizado, para faccionar, elaborar, ¿sí? Y autorizar los instrumentos públicos, que ya vamos a ver, es el notario, solamente el notario puede hacer instrumentos públicos, y de esa cuenta, vamos a hablar nosotros, de documentos privados, y documentos públicos, ¿sí? Vamos a hablar nosotros, cuando lleguemos al tema del instrumento, las clases de instrumentos, que sí, que existen instrumentos públicos, pero recuérdense también, yo les decía a ustedes, que hay documentos notariales, todo aquel, todo aquel documento, que el notario firme, ¿sí? Cualquier documento, que el notario firme, que no esté dentro de esta clasificación, de instrumentos públicos, les vamos a llamar, documentos notariales, son documentos, porque lógicamente, en el documento, se está haciendo consignar, se está haciendo constar, pues, si no declaraciones de voluntad, pues, se está dando un aviso, se está informando a la administración pública, se está informando a una entidad privada, de cualquier relación contractual, relación negocial, que exista entre los particulares, entre los habitantes de la República de Guatemala. Entonces, vamos a hablar nosotros aquí, de dos clases de documentos, cuando lo hablamos en términos generales, vamos a hablar de documentos privados, y documentos públicos, voy a empezar con los documentos públicos, para terminar con los documentos privados, los documentos públicos, son aquellos, que están firmados, por un funcionario público, en el ejercicio de su cargo, ¿sí? Y precisamente, el valor que tienen, los instrumentos públicos, el valor que tienen, los documentos públicos, es, de acuerdo a lo que dice, el artículo 186, del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que, todos los documentos públicos, y los instrumentos, autorizados, por notario, en el ejercicio de su cargo, los, 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 funcionarios públicos, hacen plena prueba, sin perjuicio del derecho, las partes de regaludio de nulidad, pero, el tema es en sí, la prueba preconstituida, ¿sí? Entonces, el documento, todo aquel documento público, que nosotros le llamamos, cuando estamos hablando de documentos, los documentos públicos, son los, suscritos, los elaborados, por, funcionario público, en el ejercicio de su cargo. Cualquier documento, que provenga de una Secretaría General, de una dirección, de un ministerio, pues, definitivamente, tenemos que catalogarlo, dentro de este, de este tema, estamos hablando, de documentos públicos, porque son elaborados, no me atrevo a decir, autorizados, porque, el notario, es el único, que autoriza, los instrumentos públicos, ¿sí? Al autorizar, el instrumento público, se recordarán ustedes, del principio de autenticidad, se recordarán ustedes, de la, de la actividad, autenticadora, del notario, entonces, ese es el tema, para diferenciar, entre lo que es, el documento público, y el documento, privado, con firma legalizada, o sin firma legalizada, entonces, termino, diciéndoles, que el documento público, insisto, es aquel, elaborado, firmado, suscrito, por funcionario público, ese es el, el documento público, y luego, tenemos, los documentos privados, y aquí, la importancia, aquí, la importancia, del documento privado, es, con, o sin firma legalizada, ¿sí? Aquí tenemos, documentos privados, con, o sin firma legalizada, ¿sí? Legalizamos las firmas, o no legalizamos las firmas, hay un tema, muy importante, con respecto, a, a, a este tema, con, o sin firma legalizadas, ¿por qué se denomina, por qué se denomina, o por qué le denominamos nosotros, documentos privados, con firma legalizada, o sin firma legalizada, ¿por qué le denominamos nosotros, documentos privados? Pues, nosotros le denominamos, documentos privados, nosotros le denominamos, documentos privados, ¿sí? con firma legalizada, cuando el documento se elabora y luego de las firmas o de la suscripción del documento se hace un acta de legalización de firma y se legaliza la firma. Ese es un documento con firmas legalizadas. Y luego está el documento privado sin firmas legalizadas. Yo, para hacerles una manera de comparación, para que hiciéramos una pequeña comparación, yo les diría que los documentos con firmas legalizadas, documentos privados con firmas legalizadas, vienen siendo más o menos como los documentos que hacen los notarios sajones, los notarios del sistema de evolución frustrada, los notarios del sistema inglés, los notarios de los testigos profesionales. Porque lo único que hacen estos notarios es que, por eso les dicen simples firmones, porque lo único que hacen es legalizar la firma, porque lo único que dicen es que la firma que puso don Héctor Antonio Jiménez Pinzón es auténtica, ¿sí? Y esa es la responsabilidad. Pues de la misma manera vamos a hablar nosotros de los documentos privados con firmas legalizadas. Porque los documentos privados con firmas legalizadas, ¿sí? Pues lógicamente va a producir efectos legales, efectos procesales, que un documento sin firma legalizada. Y el documento privado sin firma legalizada tiene, para mí, en su elaboración, en la contratación, en la elaboración del mismo, es exactamente que lo haga don Carlos y don Julio, ¿sí? Pero que le legalicen su firma lo hace diferente. Pero si el documento privado lo hace don Carlos y lo hace don Julio con firma legalizada y el documento privado sin firma legalizada, el contenido del documento es lo mismo. La diferencia que le vamos a dar, o sea, si ustedes quieren, el ingrediente o el toque mágico que le vamos a dar a este documento, definitivamente, compañeros, es legalizarle las firmas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el documento privado es como el tema del Zajón, ¿verdad? Que no perjuzga sobre la validez del contenido del documento. Leamos el artículo 57 del Código del Notariado. Dice, la auténtica no perjuzga acerca de la validez del documento ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. Eso significa que cuando nosotros legalizamos los documentos privados con firma legalizada, lo que estamos haciendo nosotros es únicamente responsabilizando al notario que la firma que puso don Carlos y la firma que puso don Oscar son auténticas. El contenido del documento, lo que diga el documento, la relación contractual que ahí se consigne o que se haga constar no tiene relevancia en la función notarial. Porque el notario se va única y exclusivamente a tener responsabilidad con respecto a que las firmas sean auténticas. Pero le da mayor certeza jurídica, pero le da mayor seguridad jurídica, por cuanto que la misma ley establece que puede ser título ejecutivo un documento privado cuyas firmas estén previamente legalizadas por notario. Eso significa que un título no va a ser título ejecutivo aquel documento privado que no lleve firmas legalizadas. Porque es un documento privado de fecha cierta y determinada, pero no está catalogado como título ejecutivo. No está catalogado para poder iniciar una ejecución. Sin embargo, en el tema del título, en el tema de las ejecuciones, dice la ley que es título ejecutivo, es título ejecutivo aquellos documentos privados cuya firma estén previamente legalizadas. Dice el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice procedencia del juicio ejecutivo, procede el juicio ejecutivo cuando se promueva en virtud de alguno de los siguientes títulos. Número 3, los documentos privados con legalización notarial. Ese es el tema porque, digamos, la superioridad que vamos a tener de un documento privado con firma legalizada a un documento privado sin firma legalizada. ¿Por qué? Porque sin firma legalizada no nos va a servir como título ejecutivo. Claro, tenemos un documento de fecha cierta y determinada donde consta la obligación, sí, del cumplimiento de una ejecución donde se nos debe, hay una cantidad líquida exigible y de plazo vencido, pero no entra o no está catalogado como título ejecutivo en virtud de que sus firmas no han sido legalizadas. Sí, ¿qué nos va a servir? Por supuesto. ¿Qué podemos hacer? Pues iniciar nosotros una prueba anticipada de reconocimiento de documento en su contenido y firma y ya tendrá que comparecer la persona que suscribió el documento a reconocer la firma y a reconocer el documento en su contenido. La obligación que ahí contiene, ya formó el título ejecutivo y entonces ya podemos nosotros iniciar el procedimiento, ¿verdad? Como título ejecutivo. Entonces, ese es el tema de la diferencia entre los documentos privados con firmas legalizadas o sin firmas legalizadas. Y otro tema muy importante de este caso, que de este caso que estamos hablando de los documentos privados, por favor, es el notario no tiene ninguna responsabilidad notarial, ninguna en la elaboración de un documento privado. ¿Puede elaborar el documento privado? Sí, pero él no es el responsable. En el documento privado lo va a elaborar el notario, él es el que lo hace, hace comparecer a las partes, cumple con todos los requisitos que establece la ley con respecto a la clase de documentos, a la clase de contratos, un arrendamiento de un bien inmueble que lo va a hacer en documento privado. Él lo puede elaborar, pero no tiene responsabilidad por cuanto que quien lo está elaborando, yo estoy diciendo elaborando desde el punto de vista de su otorgamiento, contractualmente hablando, no de quien lo elabora, la autoría es el notario, es el autor. Puede ser el autor intelectual y material, pero no va a tener responsabilidad por cuanto que es un documento privado. Así lo dice la ley y así lo establece. Sin embargo, fíjense que en el arancel, dice, por redacción de un documento privado, dice, puede cobrar honorarios el notario. Quiere decir que la ley está facultando al notario para que elabore el documento privado, pero no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, la diferencia con la escritura pública, que ya la vamos a ver, la diferencia con la escritura pública es que el notario, cuando comienza su escritura, dice, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario comparece. Esa frase, esa frase, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, ¿sí? Eso significa que es el notario quien está recibiendo la información, la declaración de voluntad de las partes, quien está cumpliendo con los datos individualizantes de cada uno de los comparecientes, y él sí es responsable, por el ante mí al principio y por el ante mí al final. El principio, cuando dice ante mí, que comparece en presencia del notario, y el ante mí al final, que dice el artículo 12, firma de los otorgantes y la del notario precedida de las palabras ante mí. Hay responsabilidad definitivamente. Elizabeth Álvarez me hizo el favor de decirle al compañero Andrés Morales, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, el 327, les dije, en el Código Procesal Civil y Mercantil, numeral 3, que ahí establece que es título ejecutivo, el documento privado con firmas legalizadas, cuya firma se encuentra legalizada, ¿sí? El documento privado sin firma legalizada, pues definitivamente ahí está, ¿verdad? Es un documento de fecha cierta y determinada, pero que no va a tener trascendencia como título, ¿verdad? Trascendencia procesal, sí la va a tener, ya les dije, prueba anticipada, pero trascendencia, procesalmente hablando, como título ejecutivo no nos va a servir, así que es mejor que legalicemos las firmas para que el documento privado pues tenga plena validez, ¿verdad? Esa es entonces la, 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 la de los documentos privados con firma legalizada. Y vuelvo a repetir, los documentos privados sin firmas legalizadas, pues así lo dice la ley, así lo establece la doctrina también, ¿verdad? Simplemente se elabora el documento y no hay firma legalizada. En ambos casos, por favor, quiero que quede claro y si no me lo preguntan, lo repito. En ambos casos, quiero decirles, el documento, así lo dicen, documento privado es porque está suscrito, porque lo otorgan dos personas particulares, dos personas privadas, dos personas en lo particular, que desean, por medio de un documento, ellos lo que desean es hacer nacer un negocio jurídico, el cumplimiento de una obligación, la están constituyendo obligaciones y adquiriendo derechos, pero lógicamente es un documento privado, lo están haciendo dos personas en lo particular. Y lo mismo va a ser cuando decimos documentos privados, ¿cómo? Lo están otorgando dos particulares, dos personas privadas, no hay comparecencia del notario, no hay responsabilidad del notario. Hasta aquí quiero decirle, los documentos privados, ¿cómo o sí? Los documentos privados en sí, los dos, con firma o sin firma legalizada, es lo mismo, ¿sí? Lo están otorgando dos particulares, dos personas en lo particular, dos personas privadas, es lo que están otorgando. La diferencia que vamos a hacerle a ese documento privado es cuya firma nosotros la vamos a legalizar. Pero en ambos casos, tanto documento privado con firma legalizada, como sin firma legalizada, no hay responsabilidad notarial con respecto al contenido del documento, ¿sí? Si el documento, pues, ¿qué? Contiene un negocio jurídico ilícito, o la capacidad no es legal de las partes, el notario no tiene responsabilidad, por lo que dice el artículo 57. ¿Cuál va a ser la única responsabilidad del notario si hacemos un documento privado con firmas legalizadas? ¿Cuál va a ser la única responsabilidad? Pues, la única responsabilidad que va a tener el notario, la única responsabilidad, es que las firmas que él legalizó, ¿sí? sean auténticas, porque las personas que va a mencionar, las personas que va a documentar en el acta de legalización, sean las personas que firmaron el documento. Eso es, básicamente, esa es, entonces, la importancia, de la diferencia de un documento privado con firma legalizada, y un documento privado sin firma legalizada. Y esta es la diferencia de los documentos públicos, ¿verdad? de los documentos públicos que lo hacen los funcionarios públicos. Quisiera, por favor, compañeros, si brevemente me dijeran ustedes, si está claro este tema, tenemos para el otro semestre, para el siguiente semestre, primeramente Dios, estaré con ustedes, en el otro semestre, pero les quiero comentar que para el otro semestre tenemos un punto que se llama acta de legalización de firmas. O sea, esto de con firmas legalizadas es un instrumento público totalmente diferente a lo que es un documento privado. El documento privado lo hizo Carlos y José, el documento privado lo hizo Rita y Oscar, ¿sí? Pero la diferencia es que uno lleva la firma legalizada, ¿sí? que hace responsable al notario únicamente de que las firmas sean las que él hizo costar. Y sin firmas legalizadas, pues ese es un mismo documento privado, pero lo que lo hace diferente es que sus firmas o las firmas que suscribieron las personas para el otorgamiento, para el nacimiento de esa relación jurídica, de esa relación contractual, ¿sí? Es única y exclusivamente de los particulares, de esas personas privadas, en lo particular, en lo privado, ¿sí? Bien, eso es entonces en el tema del documento, ¿verdad? No sé si tienen, creo que no, creo que debo entender que estamos... que estamos... Gracias. Y en el tema de los documentos privados, le contesto a Bayron, en el tema de los documentos privados con firmas legalizadas, así como usted dice, la responsabilidad es, como usted dice, la fe pública que tiene el notario, la fe pública que el notario está diciendo que las firmas que anteceden son auténticas porque fueron puestas por Lorena, Carlos y Elizabeth. Bueno, esa es la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Y es la responsabilidad, nada y únicamente. Y cuando son sin firmas legalizadas, pues los dos documentos, pongamos los dos documentos iguales, iguales, iguales. Uno, Julia se reconoce de deudora de Carlos por la cantidad de 10 mil quetzales. Y este otro documento, Julia se reconoce de deudora de Carlos por 10 mil quetzales. La misma fecha es exactamente lo mismo. La única diferencia es que a este no le vamos a legalizar las firmas. La firma de Julia y de Carlos van a estar sin legalizar. A ese documento le vamos a llamar documento privado sin firma legalizar. Y al otro documento privado, la diferencia va a ser que hay intervención del notario para legalizar las firmas. No del contenido del documento, no lo que diga el documento, no la capacidad, no la personería, no el negocio jurídico, no el objeto que sea lícito. Simplemente la diferencia es que la firma va a ir legalizada por un notario. El notario va a legalizar la firma y eso lo hace diferente, porque podemos decir documento privado con firma legalizada. ¿Y por qué no va a ser diferente? Porque si estoy hablando de un reconocimiento de deuda donde la persona, Julia, está contrayendo una obligación y la otra persona adquiriendo un derecho para el cobro de esta obligación, pues lógicamente cuando se legaliza la firma, el artículo 327, el numeral 3 del Procesal Civil y Mercantil, dice que es un título ejecutivo. El otro no es título ejecutivo. El otro es un documento privado de fecha cierta y determinada, que está firmada por dos partes, pero que no nos va a servir como título ejecutivo, porque le falta ese ingrediente, ¿verdad?, que le denominamos legalización de firmas. Esa es la diferencia entre el documento privado y el documento privado con firma legalizada y el documento sin firma legalizada. La ventana de los documentos públicos sobre los privados. Emerson, aquí, la ventaja, yo creo que, creo más que su pregunta es, ¿cuál es la ventaja entre los instrumentos públicos, que son estos, con el documento privado? Pues, la ventaja es, son varias, ¿verdad?, y sí, yo creo que es infinito, ¿verdad?, la gran diferencia que vamos a encontrar entre el instrumento público y el documento privado, ¿verdad? Porque si encontráramos y dijéramos, los documentos públicos, ya les dije tajantemente, ¿verdad?, y así categóricamente les dije, exclusivamente es aquellos firmados por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Entonces, aquí, creo que la pregunta de, creo que es el compañero Emerson, la pregunta es la diferencia entre el documento privado y el instrumento público superior, ¿verdad? El instrumento público, recuérdense, que hablamos de la función notarial, que eran las finalidades, seguridad, valor y permanencia, precisamente con eso, con esas tres finalidades que persigue la función notarial, y no digamos las características del derecho notarial, que confiere certeza y seguridad jurídica, que el derecho objetivo se encuentra, la aplicación del derecho objetivo se encuentra condicionado a la ocurrencia, todas esas características que tiene el derecho en la función notarial, lo hace precisamente, ¿por qué? Lo hace superior, ¿por qué? Porque dice que el notario y el objeto del derecho notarial, ¿cuál es? La creación del instrumento público, de esto, para eso nace, vive y muere el notario, precisamente para el instrumento público. ¿Y qué les puedo decir? Diferencias, pero enormes, sí, enormes. El documento privado se facciona en este momento, lo firma doña Elizabeth, lo firma doña Carolina, se les entrega el documento a la vuelta de la esquina, lo pierden, se les moja, se les extravía, le roban su, ¿qué? Su attaché, su bolsa y pierden el documento, perdieron esa relación contractual, perdieron ese negocio jurídico, vaya a saber ustedes si ya recibió el dinero, la otra persona le va a querer volver a firmar el documento privado y legalizar nuevamente la firma, se perdió, ¿qué? Esa relación contractual. Sin embargo, en el caso de la escritura pública, usted le va a dar su testimonio, se van a la vuelta de la esquina, lo pierden, se lo roban, se extravía, se moja, se quema y regresan con el notario y otro testimonio, por favor, porque lo necesito. Aún el notario dos días después o tres días después falleció, puede obtener copia en el archivo general de protocolos y precisamente, ¿qué le llamaba? Seguridad, valor y permanencia. La permanencia de la escritura pública, del instrumento público es precisamente la permanencia, la conservación, la perdurabilidad, la guarda custodia que el notario tiene que hacerle y por eso es superior el instrumento público al documento privado. Ya les dije, el documento privado se perdió, se extravió y ahí no tenemos la otra manera de poderlo recuperar. En el tema de la escritura pública, ¿sí? En el tema de los documentos privados, ya les dije, no hay comparecencia del notario, no hay asistencia del notario, no hay asesoría por parte del notario, sino que simplemente son dos personas privadas o particulares que notoran esto. En el tema del instrumento público es diferente. El notario califica, el notario dice que de conformidad con la ley a su juicio, la representación que se ejerce es suficiente. El notario tiene que calificar sus datos individualizantes. El notario tiene que dar fe que sobre la expresión del que se obliga, que sobre los bienes que se venden o sobre las obligaciones que se contraen, no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos de la otra parte. Esa asesoría, esa calificación, esa intervención por parte del notario, que además lo hace responsable, civil, penal, disciplinaria y administrativamente, definitivamente cobra esa gran diferencia o superioridad entre lo que es un instrumento público y un documento privado. Aún el documento privado, con la advertencia de que el documento privado tiene su firma legalizada, pues está bien. Pero la superioridad que va a tener el instrumento público como instrumento público sobre un documento privado es grande, es enorme. Los dos documentos, yo les decía, como sin firma legalizadas, los dos documentos contienen lo mismo, ¿verdad? Contienen la misma relación contractual, contienen los mismos elementos particulares o peculiares de cada uno de los contratos que contenga, es exactamente lo mismo. La diferencia que le vamos a encontrar nosotros son estas palabras. ¿Con firma legalizada? ¿Sin firma legalizada? En el tema de los documentos privados, como documentos privados, los dos documentos son los mismos. Lo que va a ser diferente uno al otro es que uno va a tener la firma legalizada porque interviene el notario, pero única y exclusivamente, en decir que las firmas son auténticas porque fueron puestas por esas personas. Es la única diferencia. Y sin firmas legalizadas, pues no hay intervención del notario en absolutamente nada. No hay certeza, no hay seguridad jurídica que provenga, que se genere precisamente de la intervención del notario. Porque en el documento privado, sin firmas legalizadas, no hay intervención del notario. No, no hay eso. Los documentos públicos son los elaborados por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Yo les decía a ustedes, como ejemplo, que a nosotros los notarios nos dicen que somos funcionarios públicos, pero sui generis. ¿Por qué? No nos pagamos un salario del Estado, no tenemos un horario, si queremos ejercer nuestra función notarial, ejercemos, si no, no, no estamos obligados a ejercerla. Entonces, no podemos, o sea, no estamos dentro de una planilla, no estamos dentro de renglones de la estructura, del engranaje del Estado. Por consiguiente, no somos funcionarios públicos. Nosotros no somos funcionarios públicos. Precisamente por eso nosotros no podríamos estar dentro de esta clasificación. Nosotros no elaboramos documentos públicos. Lo que elaboramos en el ejercicio de nuestra función notarial son documentos notariales. Un aviso que mando a RENAP, un aviso que mando a DICALI, un aviso que mando a Empagua, esos son documentos notariales, ¿sí? Documentos notariales, ¿sí? El documento privado, como sin firma legalizada, son diferentes. La intervención del notario con firma legalizada, hay intervención de él en legalizar la firma. Pero en el documento público no hay participación. Aquí, en este, si ustedes quieren verlo así, en esta clasificación de documentos públicos, no encuadra, no cabe para nada lo que es la función o la actuación notarial. El notario no hace documentos públicos, hace documentos notariales, ¿sí? Eso va a diferencia de aquí, es un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Un funcionario público que tiene un salario del Estado, que está dentro del organigrama de las instituciones del Estado, que tiene un horario, que está dentro de la clasificación, que le pagan la planilla, ese es un funcionario público y ese es quien elabora el documento público. Y es la diferencia de los documentos privados. Y Juan Pablo Méndez. Sí, cuando veamos nosotros la legalización de firmas, el notario puede legalizar firmas, dice la ley, que hayan sido puestas o reconocidas en su presencia. Entonces, si pongamos dentro de un mes, alguien me dice, mira, ese documento no te va a servir porque no tiene firmas legalizadas, mejor si te legalizan las firmas, se van con un notario y le dicen al notario que sí les puede legalizar las firmas. Entonces, el notario tendrá que decir que las firmas son auténticas por haber sido reconocidas. Hoy, en su presencia, por los señores tales y tales y tales, ya están legalizadas las firmas y cobra, cobra vigencia. Y cobra esa importancia de decir, lo que anteriormente era un documento privado sin firmas legalizadas, ahora es un documento privado con firmas legalizadas. Esa es la diferencia, pero exactamente sí se puede legalizar la firma posteriormente al funcionamiento del instrumento. Ejemplo de un documento público, el que firma un secretario de la Dirección General de Agronáutica Civil, el director de Agronáutica Civil, el ministro de Gobernación, el secretario general de la Presidencia, el secretario del organismo judicial, todos estos son documentos públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos. Organismo legislativo, organismo ejecutivo, organismo judicial, son funcionarios públicos que están firmando, suscribiendo un documento público, ¿verdad? Porque si ese funcionario público le manda una carta a su hijo, pues ese va a ser un documento privado sin firmas legalizadas. ¿Por qué? Porque él no lo está haciendo en el ejercicio de su cargo, lo está haciendo como persona particular. Es funcionario público, pero hace un documento privado, ¿sí? Para su hijo. Le escribe una carta o le escribe un documento. Ese es un documento privado. Para que sea documento público, tiene que ser la firma en el ejercicio del cargo como funcionario público. ¿Sí? También cualquier funcionario público que firme un documento en el ejercicio de su cargo, a eso le llamamos documentos públicos. ¿Sí? Bien, son las seis minutos y cinco, pues tuvimos la hora completa. Bien, compañeros, les agradezco su tiempo. El día viernes iniciamos con el tema del instrumento público, las clases de instrumentos públicos, y vamos a ver la diferencia, que es de dónde procede la palabra instrumento. Muchísimas gracias, compañeros, como siempre, por estar aquí presentes. Hoy llegamos como a 130, 135 alumnos. Les deseo muy feliz semana. Nos miramos el día viernes con ustedes.